Hola amigos, soy Ever. El día de hoy les tengo un tip muy importante para esas chicas que tienen los labios delgados y que los quieren lucir un poquito más frondosos y más llenos. Para eso invité a mi amiga Lida desde Colombia, que me va a ayudar con la demostración. Como hemos descubierto con ella que tiene los labios, el labio de abajo, el inferior, es un poquito más grueso, entonces trabajaremos con el labio de arriba en la parte del corazón, delineándolo con un lápiz. Yo lo prefiero siempre en tonos café, pueden ser en tonos un poquito más oscuros, depende como ustedes quieran verse el labio más frondoso. Y el de abajo pues se remarca nada más, no mucho, siempre tratando de llevar la línea un poquito más arriba fuera del labio. Luego se puede utilizar un brillo sencillo porque esto le va a dar el efecto de más suavidad y yo disfumino lo que es la línea que yo marqué con el mismo brillo. Tampoco traten de exagerar esa línea porque entonces se van a notar muy pero muy este de mentiritas, no? Entonces lo que queremos siempre, siempre mi lema es hacer un maquillaje sencillo pero natural. Entonces estos son pequeños truquitos de belleza. Por último, un color banana, un poquito más claro lo que es en la base del labio. Esto le va a dar luminosidad a lo que es la oscuridad del labio y por ende lo va a hacer más grueso. De ustedes depende si quieren hacer el labio más grueso. Siempre recuerden nunca exagerar la línea oscura que va a la orilla porque eso ya pasó de moda, eso fue en los años 80. Entonces traten de siempre evolucir radiantes, frescas, naturales pero con pequeños tips que engrandecerán tu belleza. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su sintonía. Espero sus likes y sus comentarios. Nos vemos la próxima semana.